Los palestinos viven, van a la esquina Tienen abuela, tienen familia, tienen trabajos, tienen sueños También mueren de muerte natural, no solo la hermana Bueno, muchas gracias Por supuesto, como EIT no nos hemos centrado en la violencia superficial que pretende humillar a la gente Y que es física, sino que nos hemos centrado en otro tipo de violencia ¿Tienes bien? Creo que tu trabajo es muy importante para tener un intercambio entre el mundo árabe y la América Latina La idea, es lo que estaba diciendo, es para comenzar con un video projecteur en el lado de Ingeniería Y ir a la reunión del público Cuando vas a hacer un documental siempre tienes que meter el foco en algo muy concreto, a partir de allá puedes ya moverte más o menos, si no se te va a quedar muy diluido lo que ves, estás trabajando y estás... Buenas tardes, soy Fermín Bamburuza y me llevo al último agonístico. ¡Gracias!